Música Buenas noches, bienvenidos K.O.P. Live con ustedes Aventura Música 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 Y lo mucho que te quiero, ¿quién te va a respetar? No te esperas, no te crees, no te quedas, no te quedas Él te da su amor, no duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo, que no dejas de querer Si me enseñaste a querer cualquier señor, no me da esto que siento ¡Maldria! ¡Minas! 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 ¡Pongo ahora con todo de tu pelo en las lágrimas! ¡De pasiones, onda, cifre y las lágrimas! ¡De dolor, de fondo y de alegrías! ¡Lágrimas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!